Fuera Desocupen a este hombre Todos los demonios que entraron por la comida es esa Que este hombre cuando estaba en el mundo No oró, no pidió protección al Señor Ni bendijo esa comida en el nombre de Jesús Y te rompió esa maldición Y esos demonios entraron ahí Incluso los demonios también del bautismo También este hombre del bautismo Está el niño, la iglesia católica Demonio del bautismo Bautismo Tienen que irse también este hombre Este hombre, el demonio del bautismo Este hombre, le pidió perdón a Dios por el pecado Aunque este hombre era niño, era bebé cuando lo bautizaron En la iglesia católica Y fueron dedicados a demonios Ya eso se rompió Este hombre renunció por el perdón a Dios Ya grande y pidió perdón a Dios por ese pecado Incluso este hombre ya se bautizó por Jesucristo grande Así que demonios de la iglesia católica De bautismo Son este hombre fuera ahí Tienen que irse Este hombre le pertenece a este hombre Fuera este hombre, el nombre de Jesús Fuera, fuera bautismo Fuera, bautismo demoníaco Fuera ahí el nombre de Jesús Le pertenece a este hombre para siempre Fuera, para siempre Para siempre en el nombre de Jesús Fuera, tienen que irse Tienen que irse todos Usted no puede ir a casa en este hombre ya Ya no pueden quedarse Tienen que irse, desocuparlo Fuera este hombre en el nombre de Jesús Tienen que desocuparlo Tienen que desocuparlo Tienen que desocuparlo Tienen que desocuparlo Esto no fue dedicado a donde estaba el niño Un bebé Fue dedicado a ustedes, a Satanás Fue dedicado Pero ya no, ya no Esto me ya renunció Y ya perdonó a esa gente Así que el trabajo de ustedes Acabó esto, no tienen que irse Tienen que desocupar Tienen que irse Tienen que irse Tienen que desocuparlo Tienen que desocuparlo Con el bautismo Fuera ahí Nombro de Jesús Fuera ahí Tienen que desocuparlo Tienes que irte Yo en el nombre de Jesús Te envío fuera este hombre Fuera ahí Fuera Su cuerpo, su vida Desocuparla Desocupa su vida Desocupa su vida En el nombre de Jesús Fuera, te arranco de raíz Desocuparla Desocuparla No te puedes quedar en él No te puedes quedar en él Tienes que irte Cuando te fue dedicado Al bautismo Catolicismo Todos esos demoníacos Estén dedicados Sí, yo fue que fue dedicado Yo fue que fue dedicado Fue dedicado Al demonio de ellos Al satanás Prácticamente con ustedes Fue dedicado al satanás Con un bautismo Pero este hombre El nombre de ápido Perdón a Dios por el pecado A ver si se acabó Tienes que irte Ok Vete este hombre En el nombre de Jesús Fuera Fue dedicado ¿Correcto? Fue bautizado En eso que es demoníaco A ustedes ¿Correcto? En el catolicismo Tú estás ahí por eso O ustedes están ahí por eso ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok Ok Pero este hombre fue Como fue Este hombre era niño Este hombre era un bebé Era bebé Y este hombre no sabía Nada de lo que estaba pasando Pero este hombre fue dedicado Por los padres Por los padres Dedicaron a este hombre A ese santo A ustedes El satanás Bautismo Eso Para pagar a este hombre ¿Correcto? Pero este hombre fue pecado De este hombre La palabra de Dios dice ahora Que cada uno es culpable Del propio pecado Este hombre no es culpable Ese pecado Tener a un bebé Así que ustedes aprovecharon De eso Por la ignorancia De los padres Así que ustedes Tienen que irse a este hombre Tienen que ocuparlo Tienen que ocuparlo Este hombre ya fue dedicado A Jesucristo Este hombre ya pertenece A Jesucristo Y Jesucristo Y Jesucristo Somos una nueva criatura Y el pacto Sacra de Jesús Y sufrir Anula todos esos pactos Incluso Fue bautizado También en agua Y con el Espíritu Fue bautizado A este hombre Ya es uno grande Ahora sí Pertensa a Jesús No a ustedes Así que se acabó Fuera Para este hombre Para siempre Nombres de Jesús Fuera este hombre Fuera yo Ense todos los demonios Catolicismo De idolatría Se van Guadalupe Se van a todos ustedes Ahí todos De la cruz Se van todos Todos No den nada Hijo de Dios Se van a Virgen María Guadalupe Se van a todos 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 Fuera este hombre El nombre de Jesús Me queda libre ahora Este hombre es de Jesucristo Hace la gran diferencia De Jesucristo Mi Señor Fuera este hombre El nombre de Jesucristo Todos Fuera Rápido Rápido Todo Suel de su cuerpo Su mente Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera 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 Totalmente En el nombre de Jesús Fuera Los arranco En el nombre de Jesús De ahí Los arranco Los desprendo En el nombre de Jesús Son arrancados Son desprendidos De ahí Y son enviados Para adentro Ahí no Todos Fuera En el nombre De esto Demón El catolicismo De que bautismo Todo Fuera En el nombre De Jesús Todos Los arranco Si Se arranco Todo Su cuerpo Si Guas Y que el nombre De Jesús Guas Los arranco Todo Lo desprendo Que el nombre De Jesús Fuera Totalmente Totalmente Fuera De que al libre Tomé Que al libre Hombre Fue Con el Jesucristo Ahora Fuera De ahí Un verdadero Jesús De Jesús De Nazaret El hijo De Abraham Padre De Abraham De Isaac De Jacob Fuera De Jesús De que al libre Fuera De ahí Para siempre Para siempre Es arrancado Su cuerpo De la espalda Se van a enfermedades Enseguida Se van Todas Las enfermedades Enseguida Se van A temor Se van A todos Los demonios Se van A muerte Se van A todo A todos Un demonio De destrucción Se van A este hombre Este hombre No pertenece A ningún demonio De destrucción Entonces Una destrucción Ya son Arrancados En el nombre De Jesús Este hombre Para siempre Este hombre Está botizado Y ahora Jesucristo Ahora No Catolicismo Así que Entonces Arrancados En el nombre De Jesús Para Entra Y Fuera Todos Fuera El nombre De Jesús El nombre Queda libre Ningún demonio El catolicismo Se quedan Estigo Dios Fue Dedicado A un niño Pero ya Yo me fui perdonado Ahora Así que Libre Ahora En el nombre De Jesús Libre Libre Por la sangre De Jesucristo Libre Eres libre Hermano De ese De ese Idolatriz Ese problema Que Mucha gente Tiene clavado Bueno Me dio Ese cuento De catolicismo Cuando uno Fue niño El bautizar A uno Con pro Demonio Hermano Hablos Ojo Tremendo Ah Ahora Hermano Si Que era necesario Bueno Sacarlo Hay que sacarlo Es que uno Uno renuncia Pero el problema Que Estaba oyendo Es que renuncia El cuento Pero renuncia Diferente De echarlo Ya Todavía no creo Un predicador Estaba diciendo Está bien renunciar Y todo eso Pero El problema Que necesitamos Alguien Que nos oye A sacarlo A veces Unos salen Así A veces No Es un cuento Es un rollo Es un rollo Pero es por eso Somos el cuerpo De Cristo Y cada uno Que el cuerpo Todos somos Un miembro Un miembro Y todo para ayudarnos Mutualmente Ya Todavía en sus funciones Entonces fuiste libre Ya de eso Hermanos Y de esa De esa De ese De ese De un botín Entra mucho De mono Para la destrucción O sea De bebe Uno De bebe Uno De otro lugar Aquí También todos ustedes Esto Este testimonio Es para todos Ustedes También Que también Este video Cuando nosotros De bebe Nos dedican Prácticamente En la iglesia Catolicismo Igual que Todas 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 Iglesias O todas Las sectas Dedican Desde niño Incluso Antes de nacer Dedican A todos A todos A todos A todos A todos los Bebes A todos A todos Bebes Y de ese Momentos La persona Queda Prácticamente Atada De por vida Porque la dedicación Igual pasó Este hombre El hombre Fue dedicado Como todos Salimos de ese Catolicismo Nos bautizan Desde niño Entro inocentemente Nos bautizan Y de ese Momentos Entran cantidad De mono De destrucción En la persona Totalmente Desde niño Estamos todos Dedicados A Satanás Prácticamente Pero en Cristo Jesús La ventaja En Cristo Jesús Conocemos La verdad Y ya podemos Ser libres De eso Romper eso Y ser libres De eso Es lo que acaba De pasar Con este hombre Ahora Y así que Usted también Casi todos Hemos salido De ese Catolicismo Que problema Gloria a Jesús Que podemos Ser libres De todas Esas cosas Tremendo 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 Y ahora Vamos a seguir Con lo de las Comidas Porque la palabra De Dios También lo prohíbe La palabra De Dios Adiós Ahí